Miércoles, miércoles, de hoy no hubo silksong, pero lo mejor es que esperan. Arrancamos este Indie World Showcase con el tráiler de Minecos Night Market, un simulador en donde pasaremos la mayoría de nuestro tiempo en un mercadito muy mono, pero además podemos explorar una isla llena de secretos. Llega el 26 de septiembre. Pasamos a My Time at Sandrock, otro simulador como cualquier indie que llega a Switch. El giro es que ahora estamos en un desierto en donde podemos extraer minerales, crear vegetación, construir nuestro pueblo y explorar minas llenas de monstruos. Saldrá en verano. Pa' cambiarle tantito pasamos a un roguelike que además es juego de cocina. Es como si Overcooked tuviera un hijo con Spelunky, se llama Played Up, y promete ser un multijugador caótico muy divertido. Se puede jugar con otras tres personas, llegará hasta octubre. Después vimos Quilts and Cats of Calico, una adaptación del famoso juego de mesa, pero está lleno de gatitos. Cada michi tiene diferentes usos, además de que se pueden personalizar para que fomentemos nuestra estrategia favorita. Se lanza en otoño, porque los juegos de ritmo nunca están de más. Vimos Rift of the Necrodancer, la nueva entrega de Brace Yourself Games. Es como Guitar Hero, pero en lugar de enloquecer a la audiencia le romperemos el trasero a muchos monstruos. También estará lleno de minijuegos y del estilo de sus antecesores. Saldrá en algún punto del año. Pasamos a ronda de puro DLC. El primero es el de A Little to the Left, que llegará en junio con 25 niveles y acertijos para que acomodemos nuestros cajones, así como nuestras mamás nos enseñaron. También habrá DLC de Shovel Knight Pocket Dungeons, llamado Pustlers Pack, e incluye dos nuevos personajes, más niveles y sombreros con los que podremos equipar a nuestros caballeros. Será gratuito y llegará en primavera. Por último, anunciar un nuevo contenido de Cult of the Lamb bajo el nombre de Relics of the Old Faith. Tendrá nuevos jefes, personajes, misiones y modos de juego. También es gratuito y saldrá el 24 de abril, o sea, el próximo lunes, el verdadero mejor indie de 2022. La gente de Cultura Seguro reconoció a Donkey, quien está desarrollando un indie y dio actualización al respecto. Se llama Animal Wealth y es un plataformero al estilo Super Meatball y Celeste. Además de tener un pixel art increíble, estará lleno de muchos ítems secretos y retos, sale a inicios de 2024. Después vimos Crime O'Clock, un juego medio furro de exploración y acertijos que debemos resolver con un límite de tiempo para que nos pongamos las pilas y no comamos moscas. Al completar los misterios en una época, cambiamos la línea temporal de otras eras, así que hay que ser cuidadosos. Se lanzará el 30 de junio. Pasamos a Tesla Grand 2, secuela del original que salió hace 10 años. Su enfoque principal son los acertijos que completaremos utilizando habilidades especiales y física. Así mis clases sí hubieran sido divertidas. Lo mejor es que también habrá remaster del original, que podemos adquirir separados o en el bundle hoy mismo. Para recordar las épocas doradas de los juegos de Flash llega Shadows Overloading, un RPG donde pelearemos contra mafiosos, maleantes y hasta monstruos. Está ambientado en 1920 y podremos elegir diferentes clases. La versión digital sale hoy y la física en otoño. ¡El bombazo de la noche se lo lleva Blasphemous 2, secuela de uno de los mejores metroidvanias de los últimos años! Promete la misma brutalidad y más retos con mayor enfoque en el plataformeo, sin perder detalle en su combate. Llegará en verano y debemos admitir que gritamos un poquito con su anuncio. Netflix se hace presente con Oxen Free Dust, Los Signals, un juego ambientado a 5 años del original. Igualmente estará recargado mucho en la narrativa, pero también en resolver acertijos que deben restaurar la electricidad de nuestra isla. Saldrá el 12 de julio. Cerramos el Indie World Showcase con una ronda relámpago. Primero vimos a Paper Trail, que llegará en agosto. Después a Little Kitty Big City, que saldrá hasta 2024. Pasamos por Chants of Senar, con lanzamiento para el 5 de septiembre. Luego estuvo Brotato, que llegará en algún punto del año. Después vimos Escape Academy, The Complete Edition, que tampoco tiene fecha exacta, pero está agendado para 2023. Luego se confirmó que Five Nights at Freddy's Security Breach estará disponible hoy mismo. Terminamos con Bomb Rush Cyber Funk, un sucesor espiritual de Jet Set Radio, con fecha de lanzamiento para el 18 de agosto. ¡Listo! Ahora eres experto en simuladores, acertijos y Blasphemous 2. ¡Petan!